correspondía a las anemias centrales, ¿no? Anemias centrales o anemias, ¿qué otro nombre recibían? Centrales o... Arregenerativas. Regenerativas, muy bien. En común denominador, reticulocitopenia, ¿no? Una producción medular de glóbulos rojos disminuida, ¿ok? Y estaban las anemias cadenciales, esta era la anemia ferropénica, una de las anemias cadenciales, anemia ferropénica. Otra anemia cadencial era aquella por deficiencia de factores de maduración, que era la anemia megaloblástica. Ya tenemos idea qué es la anemia megaloblástica, ¿no? Otra anemia que también es central es la anemia de enfermedades crónicas. Anemia de enfermedades crónicas. La representante es la anemia de la artritis reumatoidea. Anemia de enfermedades crónicas. Y finalmente hablamos de la anemia aplástica, ¿no? La temida, yo decía, por esa alta tasa de mortalidad, el mal pronóstico que tiene, ¿no? Listo. Entonces, tenemos un segundo grupo que se llaman las anemias... ¿Cómo se llamaban? Si estas eran centrales, estas son periféricas. Si estas eran arregenerativas, estas correspondían a unas anemias regenerativas, ¿no? Aquí, la producción de glóbulos rojos no solo estaba conservada a nivel de la médula, sino que estaba aumentada, ¿ya? Aumentada, ¿sí? Y por este mismo hecho, el recuento de reticulocitos no solo estaba normal, estaba incrementada. Había una reticulocitosis. Y habíamos dicho que el primer ejemplo o la anemia periférica regenerativa más característica es la anemia de las hemorragias agudas. Entonces, cualquiera de nosotros podemos tener un accidente, sufrir una hemorragia aguda, ¿sí? Dos días o un día, un traumatismo, nadie desearía, ¿no? Un accidente de tránsito, pierde una buena cantidad de sangre, unas dos horas, tres horas, imagínense. Entonces, es una hemorragia aguda. Inmediatamente la médula empieza a responder, produciendo mayor cantidad de glóbulos rojos. Unas reticulostas. Es una anemia periférica regenerativa secundaria a una hemorragia aguda. O hay otros cuadros más comunes todavía, no tan dramáticos, ¿sí? Una hemorragia digestiva alta, una úlcera péptica que sangra, ¿sí? Igual, dos días, tres días con deporciones alquitranadas, melénicas. Es una hemorragia aguda, ¿sí? Una hemorragia digestiva alta o deporciones sanguinolentes, puede ocurrir, hematoquesia, ¿se acuerdan? Ya. Entonces, puede ser un CEA de colon. Bueno, todo acá estamos hablando de hemorragias agudas, ¿no? Entonces, ese tipo de pacientes está con una hemorragia aguda. ¿Qué tipo de anemia va a tener? Una anemia secundaria a un sangrado digestivo agudo. Y en el ejemplo más característico en las mujeres, cuando ustedes estén haciendo guardia en un servicio, en un hospital donde se atiende ginecología, van a venir pacientes con sangrados, hemorragias agudas de dos, tres días, secundarios a un aborto incompleto. Es bien frecuente esto, en la guardia, en un hospital, ¿no? Esa es una hemorragia aguda. ¿Qué tipo de anemia tiene? Anemia periférica regenerativa, ¿ya? Pero tenemos la evidencia de una hemorragia aguda. No tiene mucha significación en hematología, pero es bueno que sepan. El otro ejemplo de anemias regenerativas periféricas corresponde a las anemias hemolíticas. Esto también ya lo habíamos adelantado, ¿no? Anemias hemolíticas, ¿sí? ¿Qué consisten las anemias hemolíticas? Simplemente aquellas anemias en las que hay un acortamiento de la vida media eritrocitaria. Aquí los glóbulos rojos se destruyen prematuramente. No logran alcanzar los 120 días de vida media, ¿no? Pueden destruirse prematuramente, ¿ya? Y cuando hablamos de anemias hemolíticas, aquí sí hay que investigar, ¿no? Hay que investigar. Este es un término general, acortamiento de la vida media eritrocitaria. Pueden haber muchos factores que pueden provocar ese acortamiento de la vida media eritrocitaria. ¿Ya? Entonces, es de este segundo grupo que vamos a empezar a hablar ahora. Y estas anemias hemolíticas básicamente tienen una clasificación en función a si la causa de este acortamiento de la vida media eritrocitaria es dependiente del eritrocito o si es dependiente de otros agentes externos al eritrocito. Entonces, hay una clasificación de acuerdo a la etiología de la anemia hemolítica. Vamos a hablar de anemias hemolíticas de causas intracorpusculares. También las podemos denominar intrínsecas. ¿Intrínsecas a quién? Al eritrocito. Aquí, en este primer grupo, donde hay un acortamiento de la vida media eritrocitaria que va a desencadenar una anemia hemolítica, la falla está en el eritrocito. Podríamos decir que hay un eritrocito fallado que no va a lograr sobrevivir los 120 días. Ese es el primer grupo. Se clasifica como causas intracorpusculares que dependen del eritrocito o intrínsecas al eritrocito. ¿Está bien? Lito. Y hay otro segundo grupo de causas de anemias hemolíticas que no dependen del eritrocito. Si son intrínsecas estas, estas serán extrínsecas. ¿No? Extrínsecas. Que no dependen del eritrocito. ¿Sí? Extrínsecas. ¿No? En todo caso, cuando decimos intrínsecas, aquí el eritrocito, si ustedes se darán cuenta, se imaginarán, es un eritrocito fallado. Es un eritrocito con fallas en su estructura. Cosa de que no logra sobrevivir el tiempo de vida media que le corresponde. ¿No? Entonces, la causa está en el mismo eritrocito. Hay algo, alguna alteración intrínseca a su estructura. En cambio, en este segundo grupo de causas extrínsecas, el eritrocito prácticamente es normal, completamente normal. Y son causas ajenas, extraeritrocitarias, ustedes quieren, extrínsecas al eritrocito, que van a provocar su acortamiento y de su vida media. Y del mismo modo, vamos a tener una anemia hemolítica. ¿Está bien? Listo. Entonces, para poder... A ver, algo más vamos a mencionar aquí. Estas causas extrínsecas, perdón, estas causas intrínsecas, donde el eritrocito, estamos dando un término no muy... no muy... como el académico le vamos a decir, eritrocito fallado. ¿No? En cambio, este es el eritrocito completamente normal. Aquí, las causas que producen su acortamiento de su vida media eritrocitaria son extraeritrocitarias. ¿No? Aquí sí está fallado. ¿Qué estructuras podrían estar alteradas en estas causas? Vamos a asumir que este es un eritrocito. ¿Qué estructuras tiene el eritrocito? Es una célula muy sui generis. No tiene núcleo, ¿no vean? Tiene algunas organelas y tiene enzimas que son importantes para la vitalidad del eritrocito. Y tiene una membrana celular que es también muy importante. Alguna falla, alguna alteración en la membrana celular va a repercutir en su viabilidad. ¿Ya? ¿Qué otro elemento tiene... ¿Qué otro constituyente tiene el eritrocito como elemento importante? ¿Alguien puede decirme? Todos tendrían que decirme. Porque se supone que sabemos algo o mucho de los eritrocitos. ¿No? ¿Nadie? Silencio en las filas. ¿La hemoglobina no toco? Claro que sí. Muy bien. Es el principal elemento que contiene el eritrocito. ¿No es cierto? Tiene hemoglobina. ¿Ya? Entonces, miren, pueden haber alteraciones a nivel de la estructura de la membrana eritrocitaria. ¿Sí? A nivel de las proteínas del esqueleto de la membrana eritrocitaria. ¿Sí? Es lo que se llaman las membranopatías. Membranopatías. Puede haber alteración a nivel de esas enzimas eritrocitarias que son básicas y vitales para el funcionamiento del eritrocito, para que cumpla con sus funciones. Y si hay alteraciones a nivel de esas enzimas, que son generalmente de tipo deficitario, vamos a tener un grupo de enfermedades que se llaman eritroenzimopatías. Eritroenzimopatías. Que generalmente son deficiencias de estas enzimas eritrocitarias. Y un tercer componente importante que usted acaba de mencionar es acerca de la hemoglobina. ¿Lo ven? La hemoglobina también puede tener alteraciones. Pueden haber alteraciones de tipo cualitativa como cuantitativa. Aquí vamos a poner la hemoglobina. ¿Sí? La hemoglobina. ¿Y cómo las denominaríamos ese grupo de alteraciones que puedan provocar ese acortamiento de la vida media eritrocitaria y desencadenar en un síndrome hemolítico? Si esta es membranopatía, esta es eritroenzimopatía, esta será... Hemoglobinopatía. Muy bien. Hemoglobinopatía. Entonces, podemos agrupar este tipo de causas como productoras del acortamiento de la vida media eritrocitaria de tipo intrínseca al eritrocito. Que desencadenen una anemia hemolítica. ¿Ya? Entonces, ya les voy a dar una pauta. Ya como nombre de enfermedades. Una enfermedad que la conocen hace rato y a usted. Una membranopatía. Una alteración en una proteína, específicamente en la espectrina, que es una proteína que forma parte del esqueleto de la membrana, nos va a dar lugar a una enfermedad, a una membranopatía. ¿Sí? Pero la enfermedad misma se llama la esferocitosis hereditaria. Esta ya es una enfermedad. Es una actividad clínica. Esferocitosis hereditaria. Y la conocemos a la esferocitosis hereditaria como la anemia hemolítica congénita más frecuente. ¿Lo ven? Ya. Luego dijimos, bueno, hay otras también. Hay la óvalocitosis hereditaria. Hay varias, pero vamos a ver, por lo menos las vamos a mencionar, a las más importantes. A la eliptocitosis hereditaria. ¿Qué tal? Todas estas tienen como causa alteraciones moleculares a nivel de proteínas de el esqueleto de la membrana eritrocitaria. ¿Sí? Esas serían las membranopatías. Entre las eritroenzimopatías, hemos dicho que son deficiencias principalmente. Tenemos la anemia hemolítica, ¿sí? Por deficiencia de la glucosa. ¿Se acuerdan de esta enzima? ¿Se acuerdan? De la glucosa. Bueno, glucosa 6. Por fato deshidrogenasa. ¿Se acuerdan? Ya. Esta enzima es una enzima intralitrocitaria. Muy importante para su vitalidad. En los casos en los que hay deficiencia de esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, una enzima eritrocitaria, vamos a tener una anemia hemolítica. Es la anemia hemolítica por deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Sí? Hay otra enzima también que es importante. La 6-piruvatoquinasa. 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 ¿Sí? Entonces hay una anemia también que se llama anemia hemolítica, desde luego, por deficiencia de la 6-piruvatoquinasa. Una eritroenzimopatía. Y en el grupo de las hemoglobinopatías tenemos una hemoglobinopatía congénita. Hemoglobinopatía congénita de tipo cuantitativa. Una hemoglobinopatía cuantitativa. Es la persistencia de la hemoglobina fetal. Corresponde a la talasemia. Talasemia. ¿Ya? Todos, todos, ustedes, yo, todos, cuando estábamos pidiendo nuestra vida fetal, todos hemos estado, ¿no? Por ahí. A ver aquel que diga que no. Ya, en la vida fetal teníamos una hemoglobina en nuestros lóbulos rojos. La hemoglobina F. F. ¿Sí? F. En un buen porcentaje. Y era la que funcionaba en nuestros lóbulos rojos. Pero conforme hemos ido desarrollándonos, ¿sí? Y llegó el momento del nacimiento. Esta hemoglobina F empezó a disminuir enormemente. Hasta prácticamente llegar a un 0.1%. Un 0.0.1. En cambio, la hemoglobina A empezó a producirse cada vez en mayor cantidad. Cosa de que el momento del nacimiento, el 99% prácticamente corresponde a hemoglobina A. Y nuestra hemoglobina F se redució a la mínima expresión. 1 o menos de 1%. ¿Sí? Pero hay una enfermedad en la que hay persistencia de la hemoglobina fetal. No se redució a la mínima expresión. Persiste en porcentajes importantes. Y eso es lo que se llama la talasemia. Es una persistencia de la hemoglobina fetal. Esa persistencia de la hemoglobina fetal ya en una persona adulta, una persona que ya no está en útero, le va a provocar un acortamiento de su vida media eritrocitaria. Y por lo tanto, un cuadro hemolítico. ¿Ya? Esa es la talasemia. Y hay otra hemoglobinopatía que la vamos a denominar una hemoglobinopatía cualitativa. Aquí no hay persistencia de la hemoglobina fetal, sino aquí hay presencia de una hemoglobina completamente anómala. Y ustedes saben cómo se llama esa. Presencia de la hemoglobina S. S, que es característica de la raza negra. Y nos va a dar lugar a una anemia hemolítica. ¿Cómo se llama? La anemia falsiforme o anemia drepanocítica. ¿No? Anemia falsiforme o anemia drepanocítica. Que no es nada más que la consecuencia de la presencia de una hemoglobina anómala. ¿Ya? Hemoglobina S. ¿Está bien? Miren, todas estas entidades tienen un común denominador. Habían sido causas intrínsecas al eritrocito. Intracorpusculares. Dependen del eritrocito. Aquí prácticamente el eritrocito está fallado. ¿No? Y hay un común denominador que todas estas habían sido anemias congénitas. Congénitas. Que también se les llama. Bueno, vamos a mantener eso. Congénitas. ¿Está bien? Listo. Ese es un grupo. ¿No? Ahora, tenemos otro grupo de anemias. Ya lo dijimos, también hemolíticas. Pero donde el eritrocito. Sí. Eran sobre las membranopatías. Son la esferocitosis hereditaria, la elitocitosis hereditaria. ¿Y cuál era la otra, perdón? Óvalo. Óvalocitosis. Ay, gracias, doctor. No, ¿por qué? Listo. Tenemos el segundo grupo, entonces, de causas extrínsecas. Aquí el eritrocito está completamente normal. No dependen del eritrocito. Son causas ajenas al eritrocito. Eritrocito normal. Y aquí tenemos también una gran variedad. Pueden haber incluso causas físicas. Pueden haber causas químicas. ¿Qué les parece? Y causas biológicas. ¿Qué tal? Causas físicas, ustedes se darán cuenta. A ver, una causa biológica. El calor. Los grandes quemados. ¿Por qué fallecen? Bueno, hay múltiples complicaciones. Pero una de las complicaciones es la hemólisis. La hemólisis masiva que puede provocar en los glóbulos rojos. ¿Ya? Químicas. Algunas sustancias. Algunas sustancias como la fenilidracina. Hay algunos colegas que, sin nada de ética, es una sustancia química, la fenilidracina. Las encapsulan y venden a los pacientes eritrocitóxicos. Y les indican que es la droga mágica que les corrige su poliglobulia, su eritrocitosis, sin que tengan necesidad de hacerse las sangrías, que son dolorosas. O la venopunción, que generalmente son agujitas gruesas. Entonces, ¿qué es lo que produce la fenilidracina? Hemólisis. Imagínense, van a bajar los niveles de glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito. En un paciente con eritrocitosis, provocando hemólisis. Ya, sustancias químicas. El arsénico. Hay varias sustancias que pueden provocar hemólisis. Y entre las sustancias biológicas, tenemos desde anticuerpos. ¿Sabían que algunos anticuerpos pueden provocar destrucción prematura de glóbulos rojos? Claro que sí. Bueno, cuando hablamos de anticuerpos, podemos referirnos a isoanticuerpos. Y en algún momento hemos hablado de esas reacciones hemolíticas post-transfusionales por incompatibilidad. Isoanticuerpos. Y hay otro grupo de anticuerpos, los autoanticuerpos. O sea, el organismo en forma propios anticuerpos contra sus propios glóbulos rojos. Y es lo que corresponde a la anemia hemolítica autoinmune. Es una verdadera enfermedad autoinmune. Autoinmune, anemia hemolítica autoinmune. ¿Ya? Este es, miren, anticuerpos de naturaleza biológica. Cuando hablamos de naturaleza biológica, también nos referimos a ver algunos parásitos. Los hemoparásitos. ¿Conocen hemoparásitos? Como la babesia. Otro hemoparásito más famoso que la babesia, ves, que tiene todavía áreas endémicas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Uy. El plasmodium, ¿no? El plasmodium que nos va a provocar la malaria. ¿Qué es lo que produce? Destrucción prematura de glóbulos rojos, masiva. ¿Alguno de ustedes sufrió malaria? ¿Alguien viene del oriente? Bueno, yo no vengo del oriente, pero yo hice mi año de provincia en porvenir. Estoy hablando del 84. Todas esas áreas eran endémicas de malaria. Y pegué malaria también. Cuando me vine de vacaciones aquí, del año de provincia, empecé a sacudirme el famoso chucho. Transpiración, ictericia, anemia, malaria, el plasmodium, entonces. Estos son hemoparásitos que pueden provocar la destrucción prematura de eritrocitos. ¿Está bien? ¿Qué más? Aquí también podemos hablar de las famosas mordeduras por serpientes. Mordeduras por serpientes venenosas. ¿Por qué creen que fallecen esas serpientes? ¿Por qué provocan el fallecimiento de algunos? Porque produce una hemólisis masiva. Aquí en los factores físicos podemos añadir algo más físico, dijimos, ¿no? El calor, dijimos. Pero podemos hablar incluso de traumatismos físicos. Traumatismos. Macroangiopáticos. ¿Qué tal? Traumatismos macroangiopáticos. Y podemos hablar también de traumatismos microangiopáticos. ¿Qué les parece? Un ejemplo de una causa física traumática macroangiopática. Las prótesis valvulares. Ustedes saben que muchos pacientes requieren el implante de prótesis valvulares, especialmente a nivel aórtico. ¿No? Entonces, esas prótesis pueden provocar destrucción de glóbulos rojos. Imagínense. ¿Sí? Ese es un trauma. Es un trauma de qué tipo? Macroangiopático. Que puede desencadenar un cuadro hemolítico. A veces es tan severo esto que tienen que cambiar la prótesis. ¿Saben lo que es eso? Bueno, sacarle la prótesis y poner por otro, utilizando otro material, desde luego, para que no produzca este cuadro hemolítico. ¿Ya? Podemos hablar también de un mecanismo físico traumático, pero de tipo microangiopático. ¿A alguien se le ocurre? Creo que a nadie. Microangiopático. Y es lo que ocurre, a ver, en las microangiopatías. ¿Qué tal? Estoy repitiendo lo mismo. En las microangiopatías. ¿Qué enfermedades nos producen microangiopatías? Una de las entidades clínicas que producen microangiopatías es la coagulación intravascular diseminada. Las toxemias gravídicas también pueden producir coagulación o microangiopatías. ¿Ya? ¿Qué ocurre en una coagulación intravascular diseminada? Imagínense, se producen coágulos en todo el torrente circulatorio. Imagínense, esta es una luz vascular. Y ahí están coágulos. ¿Y la expresión de los coágulos, cuáles son? La expresión física. La malla de fibrina. Mallas de fibrina. Imagínense mallas de fibrina en todo el torrente circulatorio. ¿Sí? Y el corazoncito bombeando la sangre. Y la sangre tiene que continuar su flujo. Tiene que continuar su trayecto. Y al atravesar estas mallas de fibrina, estamos constituyendo lo que se llama la microangiopatía. Al atravesar estas mallas de fibrina, los eritrocitos se seccionan. Estas mallas de fibrina se convierten en verdaderas hojas de guillotina. Como si fueran hojas de guillotina. Y los eritrocitos tienen que atravesar esta microangiopatía. Y vamos a tener como consecuencia lo que se llama los esquistocitos, restos de eritrocitos. Se seccionan aquí prácticamente. Ese es un mecanismo físico, traumático, microangiopático. ¿Ya? Entonces, vean la cantidad de causas, ¿sí? De mecanismos que producen. ¿Qué produce? Acortamiento de la vida media eritrocitaria. ¿Qué nos conduce este acortamiento de la vida media eritrocitaria? Una anemia hemolítica. Miren que tantas causas. Entonces, aquí sí, esto sí es lo que nos interesa a nosotros. ¿No? Entonces, miren, no los vamos a complicar. Primera cosa, vamos a hablar básicamente de la anemia hemolítica congénita más frecuente. Anemia hemolítica congénita más frecuente. Representante de este grupo. La esferocitosis hereditaria. Esta es congénita. No se olviden. Y vamos a hablar de la otra anemia hemolítica congénita, que también es más... No, anemia hemolítica más frecuente, pero que no es congénita. Es adquirida. Todas estas que hemos mencionado aquí, las extracorpusculares, tienen un común denominador. Así como las intracorpusculares eran congénitas, estas son adquiridas. ¿Está bien? Adquiridas. Entonces, vamos a hablar, vamos a describir a la representante de las congénitas. La más frecuente, desde luego, a la esferocitosis hereditaria. Y vamos a hablar también de la anemia hemolítica adquirida más frecuente. ¿Cuál había sido? La anemia hemolítica autoinmune, que es la más representativa, la más frecuente. ¿Está bien? Pero antes, para hablar de todo esto, vamos a hablar de lo que se llama el síndrome hemolítico. Así como síndrome hemolítico. ¿Está bien? Para que entendamos bien qué es lo que acontece cuando ocurre esa destrucción prematura de eritrocitos. Bueno, ahora sí, vamos a continuar entonces. Entonces, vamos a hablar, ya les digo, como un tema introductorio a todo lo que corresponde a las anemias hemolíticas del síndrome hemolítico. ¿Está bien? Bueno. ¿Puede acontecer esta destrucción prematura de glóbulos rojos? Entonces, miren dónde, en sangre periférica, ¿qué tal? Es lo que más o menos hemos estado describiendo. Puede ocurrir en médula ósea, o sea, dentro de la misma médula ósea, o en los órganos del sistema macrofagocítico. Un órgano, a ver, del sistema macrofagocítico, Abigail, me puede decir, un órgano del sistema macrofagocítico. Bueno, no responde, quiere decir que no está. A ver, Adriana, responda. Sí. Puede ser el vaso. Es el vaso, es el más característico, ¿no? Muy bien. Entonces, vea, cuando hablamos de destrucción prematura de glóbulos rojos, esta destrucción prematura puede acontecer en sangre periférica, en el torrente sanguíneo. Puede acontecer en la médula ósea, o puede acontecer en el vaso, si ustedes quieren, ¿no? Órganos del sistema macrofagocítico. Y puede ser también en el hígado, en las células de Kufet principalmente. ¿Ven? Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una destrucción? Aquí estamos mencionando como una hiperdestrucción eritrocitaria prematura. A ver, hay una destrucción masiva, una hiper, vamos a decir, destrucción eritrocitaria prematura. No importa dónde sea. ¿Sí? Prematura. Se destruyen. Porque normalmente los glóbulos rojos se destruyen en el vaso, pero los viejitos, no sé, todos los falladitos. Pero aquí no. Hay una destrucción masiva de eritrocitos, en forma prematura. ¿Sí? ¿Cómo reacciona la médula ósea? Tiene que reaccionar con una hiperregeneración o hiperproducción eritrocitaria medular. O sea, la médula responde. Es lo que hemos dicho, lo que acontece en una hemorragia aguda, ¿no? Hiperproducción eritrocitaria medular, le vamos a poner un nombre, compensatoria. Porque esa es su obligación de la médula, ¿no? Como ha habido una destrucción importante, en forma prematura, la médula también responde, ¿sí? Con una mayor producción. ¿Ya? Ahora, esta destrucción importante de glóbulos rojos, en forma prematura, es un proceso, ¿no es cierto? Esto podríamos decir que es la causa. Ya podemos decir, ya sabemos que hay varias causas. Pero, lo que aquí tenemos, una destrucción importante, hiperdestrucción eritrocitaria prematura. Con una respuesta de la médula. Hiperproducción eritrocitaria medular compensatoria. ¿No ven? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces, todas las manifestaciones clínicas, o sea, signos y síntomas que puedan acontecer en ese paciente que sufre estos dos procesos, y las alteraciones laboratoriales, y las alteraciones laboratoriales, porque se van a alterar varias determinaciones laboratoriales, ¿sí? Todas las manifestaciones clínicas y laboratoriales, consecuencia de estos dos procesos, es a lo que nosotros llamamos el síndrome hemolítico. ¿Ya? Las manifestaciones clínicas y laboratoriales de estos dos procesos, de hiperdestrucción eritrocitaria prematura, hiperproducción eritrocitaria medular compensatoria, constituyen lo que se llama el síndrome hemolítico. ¿Ya? Esto para que empecemos a contextualizar qué es el síndrome hemolítico. Listo. Entonces, ahora vamos a definir el síndrome hemolítico con un poquito más de detalle. Es un síndrome hematológico. Ya sabemos lo que es el síndrome, conjunto de signos y síntomas. Y desde luego, trastornos laboratoriales, ¿no? ¿Ve? Entonces, es un síndrome hematológico producido por la disminución de la vida media eritrocitaria y la hiperregeneración eritrocitaria medular compensatoria. Pero aquí le vamos a dar ya más especificidad. Caracterizada por histericia acolúrica. ¿Qué tal? Esto ya entendemos perfectamente nosotros. Histericia acolúrica. ¿Qué más? Reticulocitosis importante. Y hematocrito disminuido o normal. ¿Se entiende? Hematocrito disminuido que nos podría dar origen a una anemia, ¿no? Pero puede estar normal. O si ustedes quieren hematocrito casi siempre disminuido, pero puede estar normal. ¿Se entiende esto? O capta. Bueno, a ver. Cuando decimos histericia acolúrica, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que el paciente tiene más de 2 miligramos de bilirrubina. ¿Qué significa eso? Que el paciente está con coloración amarillenta de piel y mucosa. ¿Y qué significa acolúrica? A ver, Adriana, por favor. ¿Qué entiende usted de acolúrica? Bueno, Andrea. No responde. Tiene falta. Andrea. Tampoco. Ángela. Ariane. Doctor, ¿hay ausencia de esta histericia? De pigmentos. No, pues no puede ser ausencia de histericia. La ciencia tiene histericia. Doctor, la coluria es la orina que no está pintada. Claro, acuérdense de colúrica. Creo que han hecho laboratorios también con nosotros. Coluria. Que hay presencia de pigmentos biliares en la orina. Pero aquí estamos poniendo el prefijo A. Entonces, no hay coluria, no hay pigmentos biliares. ¿Y cuándo no hay pigmentos biliares? Cuando el incremento, cuando la histericia es a expensas de la bilirubina indirecta. La bilirubina indirecta es no conjugada, no hidrosoluble. Por lo tanto, no se elimina por la orina. Miren, por eso este término tienen que tenerlo bien claro. Histericia colúrica, reticulocitosis importante, esto entendemos bien. Y hematocrito generalmente está disminuido, pero puede estar normal. ¿Por qué puede estar normal? Porque muchas veces la hemólisis, este acortamiento de la vida media eritrocitaria, no es muy severo. Cosa de que los mecanismos compensatorios mantengan el hematocrito normal. Y van a ver que en algunos casos está normal, pero hay actividad hemolítica. ¿Pero cómo? Si se están destruyendo. Claro, pero la médula está aumentando su capacidad de producción de glóbulos rojos ocho, diez veces más lo normal. Entonces está compensando. Hay destrucción prematura, pero la médula está óptima y está compensando. Es como un motorcito de un vehículo, está acelerado, pero está compensando. No hay anemia. Claro, que esas son las menos de las veces. Generalmente está disminuido. Entienden, no se olviden. Traten de memorizar este concepto. Van a ver que con esto van a entender todo. Muy bien. Disculpe, doctor. Tengo una duda. Por alguna parte leí que en las hemólisis puede haber un incremento de urobilinógeno en la orina y que le puede dar una tensión más oscura. ¿Está bien? Urobilinógeno. Claro que sí. Lo que puede aumentar tiene que haber alguna tensión. Es urobilinógeno. Pero el urobilinógeno no es bilirubina. La orina va a tener más o menos la característica del té cargado, que es totalmente diferente a la coluria, cuando hay pigmentos biliares. El mejor ejemplo es cuando un paciente tiene una hepatitis. Y es casi como la Coca-Cola. Vean, té cargado Coca-Cola. Hay gran diferencia, ¿no? Y si hacemos las pruebas laboratoriales, no hay pigmentos biliares. ¿Sí? Lo que sí puede... Normalmente hay urobilinógeno en la orina. Lo que pasa es que ahí se aumenta un poco más. ¿Ya? Pero bilirubina no hay. Negativo. Siempre hay que ser negativo. Excepto en las ictericias a expensas de la bilirubina directa. Eso es justamente lo que queremos que ustedes tengan claro. ¿Ya? Y esto es importante porque cuando usted está enfrente a un paciente, no siempre van a depender del laboratorio. Está bien, sirve el laboratorio. Les va a ayudar. Pero la clínica. ¿Qué hago yo cuando veo a un paciente con estas características? Le hago orinar. En la mañana, para su visita, puede... Sí, doctor, puedo hacer orina en sedate y vemos. Y ahí vemos lo que les estoy mencionando. Es acolúrica. O vemos si es colúrica. Lo que es, ¿no? Pero en un cuadro hemolítico es acolúrica. ¿Ya? Listo. Bueno. Entonces, el síndrome hemolítico. Causas del síndrome hemolítico. Múltiples. Pueden haber muchas causas. Y son enorme la variedad de causas. Por eso decimos múltiples y variadas. Causas de acortamiento de la vida media eritrocitaria. Pero las agrupamos en dos. Las intrínsecas que dependen del eritrocito. Y habían tenido un común denominador que usted decía, ¿sabes? Habían sido congénitos. Intrínsecas al eritrocito. Aquí el glóbulo rojo está fallado, entre comillas. ¿No? Puede haber una alteración en alguno de sus constituyentes. ¿Ya? En cambio estas que son extrínsecas, aquí el eritrocito, por eso decimos ajenas al eritrocito. Aquí los eritrocitos están 100 puntos normales. Pero igual se destruyen prematuramente. Porque son causas ajenas al eritrocito. Tienen un común denominador. Habían sido adquiridas. ¿Ya? Vamos a volver a esta imagen. Bueno, rápidamente las causas intrínsecas. Ya sabemos, dependen del eritrocito. Las podemos agrupar en tres grupos. En tres, ¿no? Membranopatías. Cuando la causa, la falla, la lesión, está a nivel de la membrana eritrocitaria. Ya sabemos cuáles son. ¿No bien? O cuando hay una alteración a nivel de las enzimas eritrocitarias. ¿Sí? Generalmente son deficiencias de esas enzimas. Son varias. Les estoy mencionando las más características. O puede haber una alteración a nivel de la hemoglobina. Que es su contenido más importante. Es la que le da el color rojo al eritrocito. ¿No? Estas causas tienen un común denominador. Son congénitas. ¿No? Ya. Bueno. Estas son las causas extrínsecas. Ajenas al eritrocito. Aquí el glóbulo rojo está completamente normal. Pueden ser sustancias biológicas. Ya hemos dicho causas de naturaleza biológicas. Pueden ser inmunológicas. Aquí hemos mencionado anticuerpos. Que pueden ser isoanticuerpos o autoanticuerpos. Ya hemos mencionado. ¿No bien? Pueden ser infecciosas. Hay algunos agentes infecciosos que pueden provocar hemólisis. Y es el ejemplo de la sepsis por gram negativos. La sepsis por estafilococo aureus. ¿Ya? Esos gérmenes producen sepsis y pueden desencadenar acortamiento de la vida media eritrocitaria. Infestaciones. Aquí estamos hablando de los hemoparásitos. Como el plasmodium, la babese. Venenos. Venenos de algunas serpientes. Especialmente las serpientes venenosas. ¿Qué contienen esos venenos? Sustancias lipolíticas. Esas sustancias lipolíticas tienen un componente lipolítico, ese veneno de las serpientes, que van a destruir el componente lipídico de la membrana celular de los eritrocitos. Y por eso producen una hemólisis masiva. ¿Ya? Y no solo de serpientes. Hay arañas también que pueden provocar, ¿sí? A través de esos venenos, hemólisis. Entonces, esas son sustancias biológicas. Traumatismos mecánicos, dijimos. Mecánicos. Ya habíamos dicho que habían de dos tipos. Los macroangiopáticos, como las prótesis valvulares, y los microangiopáticos, como en la coagulación intravascular diseminada. ¿No? En la toxemia gravídica. En el GELT. ¿Van a leer qué es GELT? Se pregunta, ¿estas son complicaciones del tercer trimestre del embarazo? GELT. Aquí también hay microangiopatías. En todas las entidades donde hay microangiopatías. ¿No? GELT. Van a leer qué es el GELT. ¿Ya? Aquí también hay microangiopatías. Y van a desencadenar, a través de traumatismos mecánicos, de tipo microangiopático, destrucción de glóbulos rojos. Y síndrome hemolítico. Factores físicos, el calor, dijimos. Químicos, como la fenilidracina. Y hay otra entidad que no la he mencionado, el hiperesplenismo. Hay pacientes que cursan con esplenomegalia, vaso grande. Y ese vaso grande no solo está grande, sino que está cumpliendo un trabajo sumamente exagerado y secuestrando y destruyendo no solo glóbulos rojos viejitos, sino también glóbulos rojos normales. Una exageración de su función de filtro. Esto generalmente ocurre en los síndromes de hipertensión portal. Síndromes de hipertensión portal. ¿Saben, no? Es que constituyen síndrome de hipertensión portal. Generalmente son secundarias a cirrosis. ¿No? A hepatopatías crónicas en general. Pueden cursar con várices esofágicas, esplenomegalia. Y ese vaso grande, cursar con hiperesplenismo. Y este hiperesplenismo es la causa del síndrome hemolítico. El paciente puede estar con anemia, con anistericia, todo lo que vamos a describir ya. Miren, esta es otra causa. ¿Ya? Entonces hemos puesto aquí el síndrome de hipertensión portal. Puede desencadenar una esplenomegalia y un hiperesplenismo. ¿Qué característica tiene, qué característica común tienen estas causas extrínsecas? Habían sido adquiridas. Todo esto lo sabemos. ¿No? Aquí estamos viendo la destrucción masiva de glóbulos rojos por la fenilidracina. Esa sustancia química que les dije que las encapsulan, algunos colegas cinética, y las venden como drogas mágicas a los eritrocitos, a los polibrobúlicos. ¿Sí? Y bajan sus niveles de hematoxito y hemoglobina. ¿Pero cómo? Hemolizando sus drogas. ¿Ya? Aquí una fotografía realmente para mí es espectacular. Dónde se cómo ustedes lo consideran igual que yo. Esto que ven aquí son las mallas de fibrina. Esto que ven aquí es lo que yo les he mencionado, como las hojitas de guillotina. Y miren cómo los eritrocitos son seccionados prácticamente. Seccionados. Miren. Porque la bomba, la bomba cardíaca sigue empujando la sangre, tiene que seguir fluyendo, y atraviesan estas mallas de fibrina. Miren. Aquí están atravesándolas. Mallas de fibrina. Y miren cómo se ve estos glóbulos rojos así. Restos, fragmentos de eritrocitos ya seccionados. Esto se ve en el frotis de sangre periférica. Por eso el frotis es bien importante. Podemos ver este tipo. El hallazgo de estas células, que se llaman esquistocitos, aquí está el nombre. Esquistocitos, nos está dando la evidencia de que hay un hemólisis intravascular. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Microangiopática. ¿Qué tal? ¿Ya? Es bien frecuente ver en el SID. Si yo estoy sospechando coagulación intravascular en mi paciente, o cualquier microangiopatía, yo voy a pedir que el hematólogo o el laboratorista vea si no hay esquistocitos en sangre periférica. Si hay, esta es una evidencia. Listo. Bueno, vamos a tratar de... Hasta aquí yo creo que está sumamente claro. O hay alguna pregunta. A ver. Bueno, que calla, autor, ¿cómo es la cosa? Sí, ¿no? Vamos a tratar de escribir la patogenia. ¿Qué ocurre? Porque eso es lo que hemos dicho, ¿no? Manifestaciones clínicas y alteraciones laboratoriales que ocurren en esa destrucción prematura de eritrocitos, ¿sí? Y esa producción incrementada compensatoria de la médula ósea es lo que se llama el síndrome hemolítico. ¿Ya? Ahora vamos a ver, tratar de describir qué es lo que ocurre. ¿Ya? Para que esto esté claro y podamos entender cómo actuamos frente a un paciente con un cuadro hemolítico. ¿Ya? La patogenia la vamos a dividir en dos grandes grupos. Primero, cuando el síndrome hemolítico se produce dentro la luz vascular. Entonces vamos a hablar de un hemólisis intravascular. ¿Por qué se llama intravascular? ¿Por qué se llama intravascular? Porque se produce en el torrente circulatorio. ¿Está bien? Y un segundo grupo, ¿sí? O una segunda forma de expresar la patogenia, cuando la hemólisis se produce fuera del espacio intravascular. O sea, vamos a llamarla hemólisis extravascular. ¿Está bien? Esto generalmente se produce en las células del sistema macrofagocítico. Como el vaso, su compañero nos ayuda. El hígado también puede acontecer. A ese nivel extravascular, en los órganos del sistema macrofagocítico, el mecanismo es por fagocitosis. Esas células del sistema macrofagocítico van a fagocitar a los eritros. ¿Está bien? Bueno, esta clasificación para poder entender la patogenia del síndrome hemolítico es un poquito teórica. Porque al final, ambas terminan siendo mixtas. O sea, la hemólisis intravascular puede ser predominantemente intravascular, pero va a terminar siendo también extravascular. O sea, van a terminar siendo mixtas. O la extravascular inicia siendo extravascular, pero puede también hacerse intravascular. Pero hay un predominio de uno de ellos. Así que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ambas terminan siendo mixtas. ¿Está bien? ¿Por qué estará acá esta fotografía? Es de un paciente con palasemia. ¿Sí? Son niños de baja talla, de talla baja, con un desarrollo pondo, estatural menor. Y esta cara, bueno, tienen el cráneo en turricefalia. ¿Saben lo que es la turricefalia? ¿No? Ustedes deberían explicarlo en detalle. Turricefalia, frente ancha, amplia. ¿Se acuerdan? Y tienen silla o nariz en silla de montar. Bueno, ya van a leer un poco más de talasemia. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a describir la hemólisis intravascular masiva. Vamos a describir, mencionar primero, ¿en qué situaciones se produce hemólisis intravascular masiva? Y es una verdadera urgencia. Si no diagnosticamos y si no actuamos oportunamente, el paciente se va a morir. Y en el mejor de los casos, va a quedar con secuelas irreversibles. ¿Ya? Entonces, es importante que sepamos cuáles son las causas que nos producen hemólisis intravascular masiva. Quemaduras extensas. Y cuidado, cuando estén en un servicio de emergencias, llega un paciente con quemadura extensa, tienen que prever esta situación. ¿Ya? Paludismo sin tratamiento. O especialmente, el paludismo, antes le denominaban el paludismo a ver, maligno. Bueno, era el plasmodium falsíparo, el que producía este tipo de malaria. Paludismo maligno. O el producido no por el plasmodium vivax, sino por el plasmodium falsíparo. ¿Ya? Sepsis por anaerobios. ¿Qué tal? Pueden hacer hemólisis intravascular masiva. Transfusiones incompatibles. Lógico. A un paciente cero le van a poner un grupo A. Le van a provocar un hemólisis intravascular masiva. Los niños con enfermedad hemolítica del recién nacido. Ellos también hacen este tipo de hemólisis. Y las mordeduras por serpientes venenosas. Son verdaderas urgencias. Médicas. ¿Ya? ¿Qué ocurre en la mólisis intravascular masiva? A ver, aquí vamos a tratar de hacer unos garabatos para que podamos, puedan entender. Finalizar. Lo pondremos. Descartar. Y le vamos a poner una diapositiva. Dos diapositivas. Listo. Ya. Lo que vamos a tratar de describir en este momento es qué es lo que ocurre en un hemólisis intravascular masiva. Hagan de cuenta que este es un vaso sanguíneo. ¿Sí? Es un corte sagitado. Aquí están los glóbulos rojos. Cualquiera de las causas que hemos mencionado. A ver, ¿cuáles son las causas que producen hemólisis intravascular masiva? Astrid. ¿Está Astrid? No está. Ariane. Sí, doctor. Bueno, díganos. Doctor, ¿me puedo repetir la pregunta? No. ¿Alguien le puede repetir? Yo no. ¿Alguien le puede repetir? Es que no está atenta y perdemos tiempo. A ver, Abigail, repítale la pregunta. ¿Causas de una enfermedad? Hemólisis intravascular masivo. Rápido. Una quemadura extensa, doctor. La mordedura por serpientes. Ya, supóngase que ha sufrido una mordedura por una serpiente venenosa. ¿Qué va a ocurrir? Los glóbulos rojos van a, hemos dicho que produce hemólisis intravascular masivo. Se destruyen. Se están destruyendo. O lo que me ocurrió a mí, no me estoy inventando, yo he tenido mordedura por quedarme en el río hasta altas horas de la tarde, no de la noche, altas horas de la tarde, pescando. Es un vicio el pescar ahí en el oriente. ¿Sí? Entonces, me quedé hasta la tarde, seguía pescando, seguía pescando, picaba, picaba, y bueno, y ya al atardecer pues ya hay los mosquitos, ¿no? Ya salen los anofelinos. Ya, se destruyen los glóbulos rojos. ¿Qué tal? Eso es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Puede ser una mordedura de serpiente o puede ser, ya, se están destruyendo. ¿Qué se va a liberar del interior de los eritrocitos? Hemoglobina, pues, sí es lo que más tiene el eritrocito. Hemoglobina. Vamos a tener hemoglobina libre en el plasma sanguíneo. Hay grandes cantidades de hemoglobina. Se está liberando el principal elemento del glóbulo rojo, hemoglobina. Dependiendo de la cantidad de glóbulos rojos que se destruyen, el plasma sanguíneo puede adquirir una coloración rosada, rosada, ¿se imaginan? Ya. ¿Pero qué ocurre? En ese momento, a ver, grandes cantidades de hemoglobina. La mordedura de serpiente está produciendo sus enzimas lipolíticas, destrucción del componente lipídico de la membrana eritrocitaria. Se destruyen y se libera lo que se llama la hemoglobina. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Hemoglobina. Gran cantidad en el plasma. ¿No? Entonces, inmediatamente en el plasma sanguíneo nosotros tenemos las proteínas plasmáticas. Y ahí tenemos la aptoglobina. ¿Han escuchado hablar? Claro que han escuchado hablar. La aptoglobina. Aptoglobina sérica. Es una globulina. ¿Ya? Y la aptoglobina tiene una función. Cuando hay moléculas libres de hemoglobina en el plasma, porque ahí no debería de haber. ¿Sí? Inmediatamente se unen a esas moléculas de hemoglobina y forman lo que se llama el complejo hemoglobina-aptoglobina. ¿Para qué? Para recuperar un elemento importante de esa hemoglobina, que es el diésel. Entonces, este complejo hemoglobina-aptoglobina es trasladado, se forman varios complejos. Es trasladado al hígado. Y el hígado se encarga de ¿de qué? Del catabolismo de estas bilisubinas, recuperando una de sus moléculas, que es el hígado. Igual, se forma ese complejo. Esa es su función. ¿Sí? Aptoglobina. A todas las moléculas de hemoglobina que están libres en el plasma. ¿La lleva dónde? Al hígado. ¿No? Al hígado. Para el catabolismo de las hemoglobinas. Y este, como es un incremento importante, un número importante de hemoglobinas, ¿qué va a producir? Incremento de la hemoglobina. Incremento de la hemoglobina. ¿Pero qué tipo de hemoglobina? No, no, perdón. De la bilisubina. ¿Por qué no me ayudan? Casi me hacen cometer un error. Como consecuencia del incremento del catabolismo de la hemoglobina, vamos a tener que las bilisubinas se elevan. ¿Pero qué bilisubina? La indirecta. Si se ha elevado la indirecta, esto nos va a producir elevación también de la bilisubina total. A ver, listo. ¿Pero qué produce el incremento de la bilisubina indirecta? A ver, Chantal. A ver, voy a nominar. Ariane, Astrid. ¿Está Ariane? No. Sí, doctor, presento. Ya, Ariane. ¿Está Astrid, no? Sí, está Astrid. Sí, doctor. ¿Está Camilo? Ya. Astrid, Ariane y Karel. ¿Está Karel, no? Sí, doctor, aquí estoy. Sí, ya. Entonces, Astrid, Ariane y Karel, ¿ya? Atentas las tres, para no estar repitiendo, sino nos vamos a quedar toda la tarde, ¿ya? Están atentas, ¿no, las tres? Ya. Entonces, la autoglobina, que normalmente forma parte de las proteínas plasmáticas, cumple esa función. La recupera y la lleva al hígado. ¿No? Para que se produzca el catabolismo de esta hemoglobina. Y esto, como producto de este incremento del catabolismo de la hemoglobina, lo que se va a producir es un incremento de bilirubinas. Y específicamente bilirubina indirecta. Pero, ¿qué produce este? Era mi pregunta. Cualquiera de las tres. Trabajen en equipo. Cualquiera. Pueden equivocarse. ¿Qué producen? Fuerte. Ictericia. Muy bien. Realmente he elegido un trío competente. Ictericia. Y eso es lo que queremos que se entiendan. Ictericia. ¿Ya? Listo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, pero va a ocurrir un momento en el que, como es grande la cantidad de hemoglobina, ¿qué ocurrirá con las moléculas de haptoglobina? ¿Qué creen que ocurre con las moléculas de haptoglobina? A ver. Todas están cumpliendo. Todas. No van a ver, van a faltar moléculas de haptoglobina. ¿Sí? Van a faltar. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la concentración de haptoglobina sérica? Disminuye. Disminuye. Muy bien. Ve que el equipo es perfecto. La haptoglobina sérica disminuye. Incluso puede hacerse indetectable. Puede llegar a cero. No sé si pueden captar aquí. Disminuye. Disminuye tanto a veces, dependiendo de la magnitud de la hemólisis, de la cantidad de moléculas de hemoglobina, que puede hacerse indistinguible. Indistinguible. Indetectable. Miren, eso es lo que ocurre. ¿Está bien? Y puede ocurrir lo siguiente. Que se han acabado ya las moléculas de haptoglobina. ¿Qué significa eso? Que se han saturado todas las moléculas de haptoglobina. Y ha quedado libre moléculas de hemoglobina. Siguen habiendo moléculas de hemoglobina libre a nivel del plasma sanguíneo. ¿Qué va a ocurrir con estas moléculas de hemoglobina libre en el plasma sanguíneo? Van a seguir su curso, su flujo sanguíneo. Van a llegar, bueno, antes de un dibujo grosero aquí, a los riñones. ¿Sí? Van a seguir su curso. Y van a seguir. Y como la hemolce es masiva, ¿qué van a producir? Se va a eliminar por la orina. ¿Qué se llama eso? Eliminación de hemoglobina por la orina. Hemoglobinuria. Muy bien. Puede haber hemoglobinuria. Eso es justamente lo que está evitando. Esa es la función de la haptoglobina. Que no, porque si no actuara la haptoglobina, la hemoglobina pasaría y se elimina. Pero este es un elemento muy importante para el organismo. Entonces, por eso es que la haptoglobina cumple con esa función. A veces cuando la hemolsia no es muy masiva, ¿sí? Es suficiente y se controla. Pero cuando la hemolsia es continua, ¿sí? Y es masiva, esta hemoglobina libre, plasmática, le vamos a dar un nombre. Hemoglobina libre, plasmática, residual. Residual, ¿sí? Esta sí va a seguir su curso y se va a eliminar por la orina. Y vamos a tener hemoglobinuria, hemoglobina en la orina. ¿Ya? Listo. ¿Qué más ha de haber? Hemos dicho que dentro los... Bueno, ayer hablamos con los chicos de laboratorio. Dentro de los eritrocitos también hay una enzima que se llama LDH. La deshidrogenasa láctica. LDH. Cuando hay destrucción de glóbulos rojos, así en cantidades, se va a liberar también LDH. ¿Cómo va a estar la LDH en el suero del paciente? ¿Ninguna de las tres? ¿Elevada, doctor? Claro que sí. Entonces, miren, yo les estoy dando esto para que ustedes capten, no por de memoria, sino para que se entiendan. Entonces, la deshidrogenasa láctica va a estar incrementada. ¿Qué nos está indicando que hay actividad hemolítica? Que hay destrucción de glóbulos rojos. Aquí ya sabemos que hay incremento de bilirubinas, de la indirecta. Sabemos que hay disminución de la concentración de autoglobina sérica. Puede hacerse incluso indetectable. La deshidrogenasa láctica va a estar elevada. Pero, ¿qué más ocurre? Miren, puede ocurrir, y generalmente eso también ocurre en las masivas, en esas severas, como la de los venenos de serpientes, en los grandes quemados. Se liberan sustancias vasoactivas del interior de los eritrocitos, varias sustancias vasoactivas. ¿Y qué producen esas sustancias vasoactivas? Disminución de la presión arterial. Disminución de la presión arterial. ¿Y qué pasa cuando hay disminución de la presión arterial en estos pacientes? Disminución de la presión de filtrado glomerular. Presión de filtrado glomerular va a disminuir. Disminución. ¿Y qué produce una disminución del filtrado glomerular? A ver, ese trío. ¿Qué va a producir? Como consecuencia de la liberación de sustancias vasoactivas. A ver. ¿Insuficiencia fallo renal, doctor? Oliguria, primero. Oliguria. Puede llegar a producir, ¿qué más? Oliguria. ¿Qué más puede llegar a producir? Anuria. Bueno, inicialmente puede producir oliguria. ¿Está bien? Listo. ¿Y saben qué pasa? Hay hemoglobinuria. Esta hemoglobina. Esta hemoglobina en los túbulos renales. Y en los glomérulos. ¿Sí? Con el pH. ¿Qué pH tiene la orina? Estos tendrían que saber. A ver. ¿Qué dice el trío? ¿Qué pH tiene la orina? ¿Qué dice el curso? No puede ser. Ácido, doctor. Ácido. El pH ácido. Ácido. Vamos a poner aquí. Menos. Ácido. pH ácido. Más la oliguria. Y la presencia de hemoglobina. La hemoglobina se cristaliza en estos túbulos y en glomérulos. Se cristaliza con el pH ácido. La hemoglobina. Porque estamos hablando de hemoglobinuria. Y si se cristaliza, estamos prácticamente frente a un taponamiento renal. Y este paciente que estaba con oliguria va a pasar a tener anuria. Y es lo que se llama la insuficiencia renal aguda. Insuficiencia renal aguda. Y si no actuamos oportunamente, esta insuficiencia renal aguda puede llegar a constituirse en una insuficiencia renal crónica o irreversible. Con lesiones irreversibles. ¿Ya? Listo. ¿Qué más ocurre? Se liberan también sustancias, estas mismas sustancias que van a activar la cascada de la coagulación. Se liberan sustancias que activan la cascada de la coagulación. Activan la cascada de la coagulación. Si activan la cascada de la coagulación, ¿qué van a provocar? Trombos. Lo que se llama la coagulación intravascular diseminada. ¿Sí? Trombos. En todo lado. Se consumen todos los factores de la coagulación. ¿Sí? Esta coagulación intravascular diseminada es lo que se llama también coagulopatía de consumo. Y el paciente va a empezar a sangrar por todas. ¿Por qué? Se han consumido todos los factores de la coagulación. ¿Por qué? Porque se ha producido coagulación intravascular diseminada. El paciente empieza a sangrar. Y puede tener incluso, se puede embolizar uno de esos trombos hacia los pulmones. Y lo que se llama el tromboembolismo pulmonar. Que si no se actúa oportunamente, el paciente va a fallecer. Tromboembolismo pulmonar. Y esto puede llevar al fallecimiento del paciente. Miren lo que significa un hemólisis intravascular. Masiva. ¿Sí? Un verdadero, una verdadera emergencia. ¿Ya? Listo. Entonces, es más o menos eso lo que acontece. ¿Ya? Aquí vamos a resumir nuevamente. ¿Qué pasa en el hemólisis intravascular? Se libera hemoglobina al torrente sanguíneo, dijimos. Dependiendo de la magnitud, puede teñir el plasma de color rosado. ¿Ya? Esa hemoglobina libre, plasmática, se une a la aptoglobina, provocando disminución de la aptoglobina cérica. ¿No? Porque esa es su función. ¿Sí? Puede llegarse a saturar todas las moléculas de aptoglobina y podemos tener una aptoglobina cérica completamente indetectable. ¿Ya? Este complejo hemoglobina-aptoglobina va a ir al hígado, ¿no? Para recuperar, estamos evitando, el organismo está evitando que se lo pierda por vía renal. Y se recupere la molécula importante de la hemoglobina que es el hierro. Entonces, si se liberan grandes cantidades de hemoglobina, se excede la capacidad de combinación de la aptoglobina y queda hemoglobina libre residual. Esta sí, lamentablemente, ya no hay más moléculas de aptoglobina. Entonces, sigue su curso, ¿sí? A través del torrente circulatorio y se pierde polorina. Y vamos a tener lo que se llama hemoglobinuria. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Si, digamos, la hemólisis se ha contenido, no hay más. Entonces, si no hay más hemólisis, se empieza a recuperar gradualmente la molécula de aptoglobina cérica. Y al cabo de dos días, de dos a tres días, nuevamente las moléculas de aptoglobina vuelven a sus cifras normales. Y este hecho nos está indicando que ya no hay más hemólisis. ¿No? Porque a veces puede ocurrir. O generalmente ocurre. ¿Ya? Listo. Entonces, la concentración de aptoglobina cérica es un marcador de la actividad hemolítica. Si había estado indetectable y luego empieza a recuperarse sus cifras, quiere decir que ha pasado el cuadro hemolítico. ¿No? Muy bien. En cambio, la hemólisis extravascular... Bueno, un detalle de esto es que la hemólisis intravascular generalmente tiene un desarrollo agudo. Es cuestión de horas. Es una emergencia. ¿Ya? En cambio, las hemólisis extravasculares generalmente son crónicas. ¿Y saben qué? Nos pueden producir anemias. Anemias bien compensadas. Bueno, algo que no hemos mencionado aquí también es que puede producir anemia. ¿No ven? Ese es otro detalle. ¿Por qué? Porque dependiendo del número de eritrocitos. Si el número de eritrocitos es grande, va a provocar anemia. Es el otro detalle que no hemos considerado en estos garabatos. Va a haber anemia porque son glóbulos rojos que están destruyendo. ¿No? Ya. Bueno, en este otro que es el extravascular, además de producir anemias y generalmente bien compensadas, porque son destrucciones prematuras crónicas, de a poco, pero en forma crónica. Da opción a que el organismo compense de alguna forma, ¿no? A través del tiempo. Pero, miren, pueden provocar esplenomegalia. Claro. Porque ¿dónde está secuestrando? Generalmente es en el vaso. Por eso es que pueden cruzar con esplenomegalia. ¿Qué más? Litiasis vesicular. Es algo que no hemos mencionado, pero aquí es más frecuente. Ese catabolismo de la bilirubina aumentado o catabolismo de la hemoglobina aumentado nos va a producir un hipercatabolismo de las bilirubinas. Y eso puede desencadenar en litiasis vesicular. Litiasis vesicular. En los, en las hemólicis crónicas o en las hemólicis congénitas, ¿sí? En niños ya se puede detectar esta complicación que es la litiasis vesicular. ¿Cuál es la causa? Ese hipercatabolismo de las bilirubinas. Hay anemias hemolíticas congénitas. Un niño desde que nace prácticamente está con su hipercatabolismo de sus bilirubinas. Sí, esa medula también compensando que niños pueden estar ya 8 o 10 años con litiasis vesicular como consecuencia de ese hipercatabolismo de sus bilirubinas. Totalmente diferente a la anterior, ¿no ve? Ya. Entonces, esplenomegalia y litiasis vesicular. Se presentan, ¿en qué casos hay este tipo de hemólisis extravascular? En las anemias hemolíticas constitucionales o anemias hemolíticas congénitas, en general. Pero específicamente en la esferocitosis hereditaria, porque es la más frecuente de las anemias hemolíticas congénitas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa en la hemólisis extravascular? ¿Ya? Esas son las causas, hemos dicho, ¿no? Las anemias hemolíticas congénitas, como la esferocitosis hereditaria. ¿Ya? Vamos a tener litiasis vesicular y esplenomegalia. Aquí, porque se secuestran acá, ¿no? Por phagocitosis. Y la litiasis como consecuencia del hipercatabolismo de las hemoglobinas. ¿Qué ocurre en la hemólisis extravascular? Esta es menos aparatosa, es crónica. Se produce por phagocitosis. Y son las células macrofagocíticas, principalmente del vaso, las que se encargan de phagocitar a los eritocitos. No libera hemoglobina al plasma sanguíneo, porque es phagocitosis. La célula macrofagocítica se ha deglutido, si ustedes quieren, a los eritocitos. ¿No? No libera hemoglobina al plasma sanguíneo y menos a la orina. Vean. ¿Sí? Es importante el hipercatabolismo de la bilirubina. Eso sí. El paciente va a tener hiperbilirubinemia siempre a expensas de la bilirubina directa. ¿No? O perdón, indirecta. Provoca anemias leves a moderadas bien compensadas. Por su cronicidad, porque esto es continuo, son meses, son años que están en esto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Esplenomegalia importante. Y cólicos biliares, ya en niños, ¿sí? Por esa litiasis vesicular, ¿no? Muy bien. Vámonos a la clínica, rápidamente. ¿Cuál es la clínica del hemólisis intravascular? De esa que es una urgencia, de esa que es aguda. La instalación es aguda, súbita. Apenas sufre uno la mordedura de esa serpiente o ha sufrido la quemadura, es inmediatamente que se desarrolla toda la clínica del hemólisis intravascular. Es aparatosa. Depende de la rapidez y la cantidad de glóbulos rojos destruidos. Miren los síntomas. Inquietud. Y esto hemos evidenciado en varias oportunidades. Una de las últimas oportunidades que evidenciamos, así como está en ese orden, me describió el paciente. Era en el hospital de Yoget. Acontece que a una muchacha de 23 años le indicaron una transfusión de un paquete globular. Ella había sido del grupo 0 y le pusieron del grupo A, aquí en nuestro hospital, en Yoget. Y me relató así, en este orden. Por eso quisiera que ustedes memoricen esta secuencia de estos síntomas. ¿Ya? Inquietud. Doctor, ese rato me sentía inquieta, ansiosa. No sabía, pero sabía que algo me iba a pasar. ¿Qué tal? Y estaba acabando de recibir la unidad de sangre. Luego me empezó a doler la cabeza como nunca me había dolido. Y un dolor aquí en el pecho. No era dolor, doctor. Era una especie de opresión aquí en el pecho, lado izquierdo. Opresión, tora, que me apretaba, doctor. Y luego un dolor a ambos lados de mis riñones. Ambos lados. ¿Sí? Dolor lumbar importante. Y después, doctor, no me acuerdo. Llamé a la enfermera, pero como nadie, ese rato nadie me asistió. No me acuerdo hasta que desperté en la terapia intensiva, doctor. ¿Qué les parece? Por eso les digo, memoricen esto. Esto no es de la época de esa muchacha. Esto es de mucho más antes. Y cuando le ocurre una situación de un emulsio intravascular, este relato es típico de un paciente. Inquietud, ansiedad, cefalea, opresión toráxica, dolor lumbar importante y estado de sopor que puede llegar al coma. ¿Qué tal? ¿Ya? Acuérdense de esto. Bueno. Estos son los signos. Fiebre. 39, 40 grados sentidos. Histericia. Palidez. Esa combinación de histericia y palidez. Ya sabemos cuál es la causa de la palidez. Ya sabemos cuál es la causa de la histericia. Orinas oscuras. ¿Sí? Puede haber hemoglobinuria. Aquí estamos hablando de la hemólisis intravascular. Hemoglobinuria. ¿Ya? Hemorragia empieza a sangrar. Y esto ocurre cuando un paciente está en pleno acto quirúrgico. Esto también hemos visto. Los cirujanos, el anestesiólogo se asustan y ven cómo los campos quirúrgicos empiezan a sangrar espontáneamente. ¿Qué pasa? Estaba acabando de recibir una unidad de sangre, una transfusión en plena cirugía. Hipotensión arterial y oliguria. ¿Qué tal? Estos son los signos. También memoricen. Porque esto les ayuda a salvar vidas. ¿Sí? Pueden diagnosticar ustedes una hemólisis intravascular. Fiebre. 39-40 grados. Histericia. Pálidez. Orinas oscuras. Hemoglobinuria. Hemorragias cutáneo-mucosas. Hipotensión arterial. Oliguria. Miren esa coloración de pie. Esa es la combinación de histericia con palidez. Y esta es la palma de nuestro residente. ¿Sí? Parece que fuera una persona de otro, un individuo de otro planeta. Avatar. ¿No? Bueno. Entonces. ¿Qué pasa en la hemólisis extravascular? Esto es totalmente diferente. Esta es de instalación insidiosa, lenta, progresiva. El paciente es tranquilo. Pero pregunten estos síntomas. Sudoración vespertina. No se olviden que esto es crónico. Y es por fagocitosis. Sudoración vespertina. Aspiran las noches y dos todos. No llega la fiebre. Febrícula. Sí. Parece que me da fiebre, doctor. Febrícula. Dolor lumbar de poca intensidad. Bilateral. Sensación de plenitud gástrica. ¿Qué significa esto? Se sirve su sopita y ya no entra. Apenas su sopita y con eso se llena. Ya no entra el segundo ni nada. ¿Ya? Plenitud gástrica. Dispepsias posprandial. Se sirve un poquito más de lo que tolera. Y van a tener sus dispepsias posprandiales. Estos dos síntomas están provocados por la esplenomegalia. ¿Ya? Disnea y cólicos biliares. Esto también memoriza. Sudoración vespertina. Porque ustedes tienen que preguntar al paciente. Si les dice sí, sí, sí. Bueno, pues tienen los datos de los síntomas característicos del hemólisis extravasculares. Sudoración vespertina. Febrículas. Dolor lumbar de poca intensidad. Bilateral. Plenitud gástrica. Dispepsias posprandiales. Disnea y cólicos biliares. Miren este paciente. Parece que, esta es la mano de nuestro residente. Parece que fuera súper eritrocitósico, ¿no? Y el paciente parece que fuera normal. No, es al revés. El residente está normal. El paciente está con una crisis hemolítica. Tenía tres de hemoglobina. ¿Y saben cuánto de bilirubina? Dieciocho de bilirubina indirecta. Indirecta. Y cero ocho de bilirubina directa. Cero seis. De directa. Listo. ¿Está bien? Sigamos con los signos del hemólisis extravascular. Histericia, palidez, esplenomegalia y puede haber hepatomegalia. ¿Ya? Histericia, palidez, esplenomegalia o hepatomegalia. Es lo más característico. ¿Sí? Lo mismo. La misma paciente. ¿Qué tal? Parece, ¿no? De avatar. Este es el amarillo patito. Combinación de histericia y palidez. Bueno, ¿qué vamos a ver en el examen hematológico básico? El frotis. El famoso frotis. ¿Se acuerdan? Anisomacrocitosis. Oye, anisocitosis con alteración hacia macrocitosis, ¿no? Hipercromía. Policromatofilia. La policromatofilia, hemos dicho que es un signo regenerativo. Expresado por el incremento del número de glóbulos rojos jóvenes. ¿Cuáles son los glóbulos rojos jóvenes? Es decir, glóbulos citos. O sea, nos está indicando que hay una respuesta favorable de la médula ósea. Y esferocitos. Pueden haber esferocitos en los cuadros hemolíticos. ¿Ya? En los cuadros hemolíticos, especialmente extrínsecos. Extrínsecos. Y pueden haber esquistocitos. ¿Se acuerdan qué son los esquistocitos? A ver, los esferocitos. Les vamos a decir, les vamos a mostrar, les prometí volver a una lámina. ¿Saben? Bien, aquí están los esferocitos. Los esferocitos, microesferocitos, pueden ser consecuencia de una fagocitosis incompleta. Normalmente esto es lo que ocurre. En el vaso, las células macrofagocíticas esplénicas, ¿sí? Fagocitan al eritrocito. Completito se lo fagocitan. Por eso es que no se libera la hemoglobina al plasma sanguíneo. El macrofagocito. ¿Sí? Pero ocurre que en esa fagocitosis de eritrocitos, en ese molde extravascular, en los órganos del sistema macrofagocítico, como el vaso y el hígado, puede acontecer esto, que se le escape el eritrocito. O sea, tengamos una fagocitosis incompleta. Y como expresión, como resultado de esta fagocitosis incompleta, tenemos que se forma el esferocito. ¿Ya? Por eso es que en un frotis de sangre periférica podemos ver esferocitos, así aislados, ¿no? Pero ver, y es la expresión de qué? De un hemólisis extravascular. Consecuencia de una, ¿qué? De una fagocitosis incompleta. ¿Ya? Por eso cuando estamos hablando del frotis de sangre periférica, decimos que podemos ver, ¿qué podemos ver? Esferocitos. ¿Sí? Esto nos está indicando que estamos frente a una hemólisis extravascular. ¿No? Porque es una fagocitosis incompleta. Y podemos ver esquistocitos. Ya saben qué son los esquistocitos. ¿Sí? Que son los restos de eritrocitos. Pero la expresión de qué? De un hemólisis intravascular. ¿De qué tipo? Microangiopática. ¿No? Se pueden ver también eritroblastos circulantes. A veces es tan, tan importante la destrucción de glóbulos rojos, que no solo vamos a ver reticulocitos aumentados, sino glóbulos rojos en estadios más inmaduros, que son los glóbulos rojos con núcleo. Pueden haber eritroblastos circulantes. ¿Sí? Todo esto en la serie roja. Los glóbulos blancos y las plaquetas generalmente están normales, normales. Aquí también hay más esquistocitos. ¿Listo? Y el hemograma. Vamos a ver una anemia macrocítica hipercrómica. ¿Por qué macrocítica hipercrómica? Porque el hierro se recupera, pero lo que no se recupera es el ácido fólico ni la vitamina B12. Como hay un recambio importante de células, de glóbulos rojos, ¿sí? Se depleta. Por eso que en las anemias hemolíticas se debe suplementar, y esto hemos hablado en la anemia megaloblástica, se debe suplementar el ácido fólico principalmente. ¿Por qué? Porque el ácido fólico no se recupera. Por eso, generalmente, esas anemias son de tipo macrocítica hipercrómica. Leucocitos y plaquetas normales, pero lo que siempre va a estar aumentado son los reticulocitos. ¿Ya? Siempre va a estar aumentada los reticulocitos. Ojo aquí, en algunos casos puede no haber anemia. Puede no haber anemia. ¿Por qué? Porque la médula está compensando adecuadamente a los eritros, la destrucción de glóbulos rojos. Cuando la hemolis no es masiva, cuando es larvada, leve, la médula tranquilamente puede compensar. ¿Sí? Puede no haber anemia. Claro que es la... Son pocos casos que hay esto, ¿no? Pero puede haberlo. Lo que siempre va a haber es reticulocitos. ¿Ya? Miren, aquí estamos viendo glóbulos rojos con núcleo. ¿Sí? Son glóbulos rojos con núcleo. Eritroblastos policromatófilos y hay hartos. Y es sangre periférica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la emolce es importante. Miren esto. Es un eritrocito todavía con núcleo. Esto es lo que se llama los eritroblastos. Cuando la emolce es masiva, la médula también responde favorablemente. Y no solo va a liberar reticulocitos, que son células grandes, ¿no? Pero sin núcleo. Sino mucho más inmaduras. Eritrocitos con núcleo. Lo que se llama eritroblastos. Listo. ¿Y cómo está la bioquímica sanguínea? Esto ya creo que a ver el trío. ¿Cómo está la aptoglobina? ¿Sigue el trío o ya se fue? ¿Disminuida, doc? No. La aptoglobina, claro que sí. Y puede estar, hemos dicho, indetectable. Miren. Esto no se olviden nunca. La aptoglobina acérica va a estar, ya sabemos por qué, ¿no? Y puede hacerse incluso indetectable. ¿Cómo está la deshidrogenasa láctica? ¿Qué dice el trío? Incremental. Claro, porque se libera del interior de los eritrocitos. Es una enzima intracelular. Intraeritrocitaria. ¿Cómo están las bilirubinas? ¿Incrementadas? Claro. Pero a expensas de cuál. ¿Cuál bilirubina está incrementada? La indirecta. La indirecta. Muy bien. La bilirubina total está incrementada. Esto nos está dando, ¿qué? Histericia. Coloración de piel amarillente en piel y mucosa. ¿Qué tipo de bilirubina? Indirecta. La bilirubina directa está normal. Por esto decimos que es una histericia acolúrica. Porque la indirecta es no conjugada, no hidrosoluble. Por lo tanto, no se elimina por la orina. Lo que va a estar incrementado, normalmente hay urubilinógeno. La urubilina va a estar un poquito aumentada en la orina. Y que la hemoglobina libre plasmática, ¿cómo va a estar aumentada? Porque ahí es donde se está liberando la hemoglobina del interior de los eritrosis. Estos más eritroblastos son glóbulos rojos con núcleo. Esto es lo que dice... Esto se expresa como eritroblastos circulantes. Estos son normalmente los eritroblastos solo en médulos. Pero en las crisis hemolíticas pueden aparecer en sangre periférica. Bueno, el examen de orina. En el examen de orina podemos tener... Dependiendo de la magnitud y el tipo de hemólisis, ¿no ven? Podemos tener hemoglobinuria positiva. ¿Sí? Y podemos tener también urubilinógeno en realidad. Incrementado. ¿Ya? Pero no tenemos coluria. Cuidado. Miren, este es el plasma normal. Son fotografías... Uh, algún día les voy a decir. Son fotografías añejas. Tienen más de 40 años. Bueno, suponiendo que esto es normal, ¿no? Y miren cómo ese fármaco que les mencioné, que los encapsula la fenilidracina, produce el plasma, lo vuelve así, rosado. Y la causa, hemólisis. Y así bajan las cifras de hematoxito y hemoglobina en los pacientes con eritrocitosis. No debería de ser, ¿no? Ya. Miren, preseplaz. Listo. Entonces, más sobre el laboratorio. En el laboratorio tenemos pruebas de MOLS. Acuérdense de estas pruebas. No se olviden que estamos hablando del síndrome hemolítico. Tenemos que tratar de establecer cuál de ese tipo de hemólisis, de esa anemia hemolítica que hay. Y para eso tenemos estas pruebas de laboratorio. Tenemos el test de CUMS. ¿Se acuerdan del test de CUMS? Claro. En este caso, el test de CUMS ha de ser positivo en las anemias hemolíticas inmunológicas. No se olviden que hay causas no inmunológicas. Aquí, el test de CUMS es importante. En todo paciente con síndrome hemolítico, nosotros tenemos que pedir test de CUMS. Ya sabemos qué es un síndrome hemolítico. Sabemos cómo diagnosticar un síndrome hemolítico. ¿Eh? Hemos diagnosticado. Hemos visto frotis, todo lo que ustedes quieran. Hemograma, síndrome hemolítico. Ahora tenemos que tratar de establecer qué tipo de anemia hemolítica es para poder hacer un diagnóstico etiológico y tener un tratamiento etiológico. Entonces, primera cosa que tienen que pedir es el test de CUMS. Esto ya para establecer la etiología. Test de CUMS. Ustedes saben que hay un test de CUMS directo y un test de CUMS indirecto. ¿No? Bueno, vamos a hablar aquí del CUMS en general. Entonces, el test de CUMS pide el directo. Bueno, vamos a hacer que pidamos el directo. ¿Sí? Si es positivo, ¿qué nos indica? Miren lo importante. Que este síndrome hemolítico es de tipo inmunológico. Inmunológico. En cambio, si es negativo, ¿qué nos indica? A ver, ¿qué dice el trío? ¿Cómo interpreta el test de CUMS en un síndrome hemolítico? Desde luego, con todo lo que hemos descrito. No hay trío. ¿Se fueron? Bueno. No está estrito entonces. Doctor, si estoy, ¿qué es inmunológico? Por eso. Si es positivo, nos indica. Porque está identificando anticuerpos irregulares adheridos a la membrana eritocitaria. Ese es inmunológico. Pero si es negativo, ¿qué nos está indicando? Que la causa es no inmunológica. Y tendré que ver entre las otras causas que no son inmunológicas. Vean qué importante el test de CUMS. En cambio, si es inmunológico, verificaré si es por ISO anticuerpos o verificaré si es por autoanticuerpos. Bueno, esto ya está más fácil. Estoy afinando el diagnóstico. Pero si es negativo, me olvido de todo esto y busco en el otro grupo que no sean inmunológicos. Puede ser una malaria, puede ser una esferocitosis. Pero miren, ya me está dando esa pauta. Por eso es importante el test de CUMS. ¿Ya? Es positivo en las anemias hemolíticas de naturaleza inmunológica. Hay otra prueba que se llama la fragilidad globular osmótica. Esto es específicamente para las anemias hemolíticas constitucionales. Anemias hemolíticas congénitas. Congénitas. Como la esferocitosis hereditaria. Fragilidad globular osmótica se llama. Esta fragilidad globular osmótica está incrementada en las anemias hemolíticas congénitas. Como la esferocitosis hereditaria. ¿Ya? Y hay otro test que es el test de la sacarosa y el test de HAM. Son dos test. Test de la sacarosa y el test de HAM. Son un poquito antiguos, pero conozcan. Y este es positivo en la hemoglobinuria paroxística nocturna. La hemoglobinuria paroxística nocturna es una membranopatía también. Membranopatía. Pero esta es adquirida. ¿Ya? A diferencia de la esferocitosis, que es congénita. La HPN hemoglobinuria paroxística nocturna es una membranopatía, pero adquirida. También cursa con hemólisis intravascular. Pero esta hemoglobinuria, además, cursa con leucopenia. Leucopenia. ¿Ya? Y puede haber también algo de trombocitopenia. Leucopenia, trombocitopenia. Y además cursa también con fenómenos trombóticos. Pueden hacer trombosis. Bueno, pero aquí lo que nos interesa es que es una membranopatía. Pero es adquirida. ¿Ya? A diferencia de la esferocitosis hereditaria, que sí es congénita. Podemos tener nosotros en cualquier momento una HPN, nadie desearía. En cambio, esferocitosis no. ¿No ven? Porque eso es congénita. ¿Ya? Listo. Acuérdense de estas tres provis. El test de Kuhn sí o sí. ¿No? El test de fracidad globular osmótica y el test de la sacarosa y el test de HAM. Bueno. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de síndrome hemolítico? Es fácil, ¿no ven? Signos y síntomas. Hemos dicho esas alteraciones, esas manifestaciones clínicas más alteraciones laboratoriales. ¿No? Pero esa es la mitad del camino, esa es la mitad del trabajo. Por eso decimos establecido el diagnóstico de síndrome hemolítico, eso es fácil. Se debe identificar la causa de la hemólisis. O sea, el diagnóstico etiológico y luego el tratamiento etiológico. ¿Ya? El diagnóstico etiológico. Para esto tenemos que hacer más anamnesis. ¿Sí? Exposición industrial a tóxicos. De repente se ha expuesto arsénico. ¿Por qué? Hay que hacer este tipo de investigación. Antecedentes de uso de fármacos. Hay algunos fármacos que producen. No te hagas poner mucho antibiótico. Te va a destruir tus glóbulos rojos. Mi abuelita me decía. Y de repente a ustedes también les dicen lo mismo. No muchos antibióticos. Y hay antibióticos que pueden producir actividad hemolítica. Hay que investigar. Episodios de hemólisis agudas. Si ha tenido antes. De repente es una reiteración. ¿Sí? Historia de enfermedad autoinmune. Historia de lupus. De repente tiene lupus. ¿Sí? Y en ese caso puede tratarse de una anemia hemolítica autoinmune. Secundaria lupus. Una manifestación clínica más del lupus. ¿Ya? Nosotros hemos... Cuando diagnosticamos una anemia hemolítica autoinmune, tenemos que investigar si no tiene lupus de fondo. Porque ese lupus podría ser la causa de esa anemia hemolítica autoinmune. ¿Ya? Entonces, se debe investigar historia de enfermedad autoinmune. Infecciones víricas. Algunos virus también pueden producir actividad hemolítica. Averiguar si hay litiasis vesicular, especialmente en niños. Si hay litiasis vesicular en niños, si tiene cólicos biliares, un niño de 10, de 12 años, sospechen de una anemia hemolítica congénita. ¿Ya? Y residencia, procedencia. Si viene de un área endémica de malaria, ya, fácil, ¿no? Esa hemólisis se debe a una malaria. ¿Ya? Listo. Entonces, no se olviden. Síndrome hemolítico es la mitad del camino. La otra parte, a veces la más difícil, establecer la causa de la hemólisis. ¿Ya? Listo. El síndrome, bueno, tenemos siempre que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Sí? No sean tan cancheros y digan, bueno, se trata de una anemia hemolítica. Como en alguna oportunidad en el servicio, dicen, no, doctor, este es un Guillain-Barré, capísimo, el residente. Guillain-Barré, un paciente con lumbalgia, con paraparecia. Un Guillain-Barré no va a tener anemia, no va a tener lumbalgia crónica de varios años, ¿no? Entonces, esas son a veces las exageraciones, cuando uno se siente muy autosuficiente. Y al final no es, pues, Guillain-Barré, era otra enfermedad, ¿no? Igual aquí, siempre el diagnóstico diferencial. Ah, no, este es un esferocito. No, hagan el diagnóstico diferencial. Eso les va a permitir tener evidencias de su diagnóstico, ¿ya? Y no cometer errores. Este es un diagnóstico diferencial. Ya la conocen a esta entidad. La enfermedad de Gilbert. Este es una histericia. Este es un paciente que cursa con histericia por déficit, también acolúrica. Miren, histericia acolúrica. Si es histericia acolúrica, usará con una hipervirubinemia a expensas de la bilirubina indirecta. Pero este paciente con enfermedad de Gilbert tiene histericia acolúrica, usa con hipervirubinemia a expensas de la indirecta por deficiencia de una enzima hepática congénita. Deficiencia de una enzima hepática congénita. ¿Cómo se llama? Glucoronil transferasa. Glucoronil transferasa. ¿Ya? A veces ocurre que hay gastroenterólogos que están atendiendo un paciente con anemia hemolítica como si fuera una enfermedad de Gilbert. A veces ocurre al contrario, que algunos hematólogos están atendiendo como si fuera una anemia hemolítica autoinmune un paciente con enfermedad de Gilbert. Que no les ocurra a ustedes. ¿Ya? En enfermedad de Gilbert no hay anemia porque la causa no es la destrucción de glóbulos rojos. La causa es deficiencia de una enzima. No hay reticulocitosis porque la producción de glóbulos rojos está normal. No hay esplenomegalia. Claro, no hay fagocitosis de glóbulos rojos. Y no hay hemólisis. ¿Qué tal? Entonces, cuidado que a un paciente con Gilbert lo estén catalogando como un síndrome hemolítico. ¿Ya? ¿Listo? Y aquí les he traído una fotografía. Es un paciente que tiene enfermedad de Gilbert. y justo el gastroenterólogo me lo manda para que yo lo vea. Según él, tenía anemia hemolítica. Y llegaba un momento haciendo los estudios no tenía ningún tipo de anemia. Lo que tenía era enfermedad de Gilbert. Y miren la coloración. Qué diferente de esas otras que nos vimos a un comienzo. Aquí está Rosal, pero tiene histericia. La causa de su histericia no es de hoy, no es de ayer, no es de un mes, no es de dos meses. ¿De cuándo? Desde el nacimiento. ¿Ya? Y se exacerba cuando tiene un poco más de actividad física. No hay esplenomegalia, no hay reticulocitosis, no hay anemia, no hay hemoría. ¿Ya? Listo. ¿Cuál es el tratamiento? En lo posible etiológico. Para esto tienen que llegar al diagnóstico etiológico. ¿Ya? El tratamiento de sostén. No se olviden siempre el tratamiento de sostén. Evita complicaciones. Muchas veces se debe realizar antes que el tratamiento etiológico. Esto va contra las normas. Hemos dicho tratamiento etiológico en todo, ¿no? ¿Ve? Pero aquí no. Imagínense una hemólisis intravascular masiva. Ahí tenemos que empezar a hacer el tratamiento de sostén para evitar las complicaciones. Pues si estoy preocupándome de ver a ver qué pasa, qué será, no será, estoy dudando, vamos a estar con problemas. El paciente me va a morir. ¿No? Por eso aquí cambia un poco el orden del tratamiento. ¿No? Evita complicación, se le sostiene. Muchas veces se debe realizar antes que el tratamiento etiológico. Algunas veces. ¿No? Es importante establecer si la hemólisis, esto también ya creo que ustedes han tomado conciencia, es importante saber si la hemólisis es intravascular o es extravascular. Si es intravascular, urgencia médica. Y si es extravascular, tenemos más tiempo, ¿no? Con más calma. Pero esto lo vamos a establecer a través de la clínica y algunos exámenes de laboratorio. ¿Ya? Bueno, ¿Cuál es el tratamiento del hemólisis intravascular masiva? Es una urgencia médica por el riesgo de complicación. Puede hacer un tromboembolismo pulmonar y fallecer. Puede hacer una coagulación intravascular diseminada. Puede hacer una insuficiencia renal aguda. Después ya es más difícil de recuperarlo al paciente. ¿Qué es lo que se hace? Instalar una vía central. ¿Ya? Y a través de la vía central sobrehidratación. Con líquidos para esa hipotensión arterial. De inicio no fármacos solo líquidos. ¿Ya? No fármacos vasoactivos. Copamina, nada de esas cosas. Solo líquidos. 2,000, 3,000 a veces en las primeras 12 horas. Con líquidos es suficiente. Mantener el flujo renal con líquidos. ¿Sí? Con 2,000 las primeras dos horas nos ayuda a mantener el flujo renal con líquidos. No se olviden no se olviden que está oligo oligúrico. De repente está oliguanúrico. ¿Qué tenemos que hacer? Alcalinizar la orina. ¿Saben qué función tiene en alcalinizar la orina? Evita la cristalización de la hemoglobina en túbulos y glomérulos. Vamos a evitar el taponamiento renal. ¿Ya? Por cada mil de soluciones unas dos ampollas de bicarbonato de sodio. Por cada mil de soluciones dos ampollitas de bicarbonato de sodio. De esa forma vamos a alcalinizar la orina. Y vamos a evitar la cristalización de la hemoglobina en túbulos y glomérulos. No se olviden que está con hemoglobinúria. Y no oliguria si ya está oligúrico forzar diuresis. Ahí sí diuréticos. ¿No? Y si ha hecho una insuficiencia renal aguda bueno hay que hacer hemodiálisis. Sus creatinina estará en 8 en 9 en 10 de miligramos. Entonces para que no se siga complicando ¿Sí? Hacer sucesiones de hemodiálisis. Vean una urgencia médica. ¿Ya? En cambio en la hemólisis extravascular que es crónica larvada miren es suficiente suplementar ácido fólico. Hemos dicho que el ácido fólico no se recupere. Se va a ir depletando cuanto mayor la hemólisis se va a depletar más rápidamente. Pero esto se debe dar en forma continua. Esto va a evitar las complicaciones de lo que bueno puede llegar a ser una megaloblastosis con pancitopenia y todo eso. ¿No? Para evitar todo eso ácido fólico. Si la hemólisis es o si la anemia es congénita ácido fólico de por vida porque toda la vida va a empezar va a estar hemorizando. ¿Ya? Bueno y estas son las complicaciones que se trae en una lámina del hemólisis intravascular y aquí las hemólisis las complicaciones del hemólisis extravascular. Acuérdense ¿Ya? Esto también tiene que estar de memoria complicaciones del hemólisis intravascular insuficiencia renal aguda ¿Sí? Puede evolucionar a una insuficiencia renal crónica por taponamiento renal cristalización de hemoglobina en túbulos y glomeros otra complicación coagulación intravascular diseminal desencadenada por la liberación de sustancias intracelulares que activan la cascada de la coagulación esto hemos descrito y otra complicación tromboembolismo pulmonar ¿Ya? Esto sí puede llevarle a la muerte si no se actúa oportunamente ¿Ya? Y estas son las complicaciones del hemólisis extravascular pancitopenia miren por depresión del ácido fólico generalmente pancitopenia puede llegar a ser verdaderas crisis aplásticas imagínense un paciente con anemia amolítica congénita y 50 años 50 años que esa médula está trabajando 8 o 10 veces más lo normal al final de los 50 años puede hacerse un agotamiento de esas células y tener una verdadera crisis aplástica otra complicación debe ser la colesistitis crónica litiásica ¿No? Dereza es la litiasis vesicular que puede desencadenar una colesistitis crónica litiásica y esto puede provocar un síndrome histérico obstructivo ¿No? obstructivo que necesite tratamiento quirúrgico ¿Ya? Esto abdomen agudo quirúrgico una complicación de la litiasis vesicular complicaciones del hemólisis intravascular del hemólisis extravascular Muy bien ¿Alguna pregunta? Los que siguen estando Una pregunta cuando hablábamos de la parte del laboratorio dijo que la o sea que era una anemia macrocítica hipercrómica pero esto es como que así decirlo condicionante para todos los anemios hemolíticos porque por ejemplo una una talecemia Sí a la larga esa hemólisis ese recambio de glóbulos rojos porque la médula está trabajando más de lo normal el mejor ejemplo es 6, 5, 8 veces más de lo normal entonces ahí hay un recambio que va utilizando todos los agentes hematopoyéticos y los dos grandes grupos de agentes hematopoyéticos son el hierro y ácido fólico y vitamina B12 no hay problema con el hierro porque se recupera a través del catabolismo de la hemoglobina se recupera no se pierde nada pero el ácido fólico sí se pierde como es un cuadro crónico especialmente en los crónicos ¿no? en las hemólisis por fagocitosis en las extravasculares se depleta si no se suplementa vamos a tener que todas estas van a ser especialmente en las crónicas van a ser van a cursar con macrocitosis con hipercromia ¿cuál la causa? deficiencia de ácido fólico principalmente puede llegar a haber también deficiencia de vitamina B12 claro que eso ustedes saben que la reserva de vitamina B12 es mayor ¿no? en miligramos ¿se ven? entonces hay que suplementar sí o sí hay que suplementar ustedes han diagnosticado suplemento no hay otro porque si no a la larga van a llegar a tener esas complicaciones que hemos mostrado complicaciones de la megaloblastosis ¿no? la anemia siempre va a tender a ser macrocítica hipercrónica la causa deficiencia de polatos ¿qué más? pero sería como que al final de la enfermedad o en un grado avanzado de la enfermedad ¿no? desde un inicio sí pero el momento sí no está bien el momento al inicio probablemente no supone ser anemia hemolítica autoinmune es adquirida bueno en este primer diagnóstico ¿cuándo lo vamos a cómo lo vamos a ver este paciente? a ver ¿por qué va a ser la anemia hemolítica autoinmune? porque el paciente va a venir ya con cifras bajas de hemoglobina de hematocrito vendrá con 15 con 20 de hematocrito ya se ha depletado prácticamente ¿eh? el momento que lo estamos viendo ¿cuándo ha ocurrido esto? va a tener que ocurrir semanas o meses antes ya se ha depletado por eso está ya con todas esas manifestaciones y generalmente ustedes en el frotis lo que hemos visto hay macros y tors hay policromatofilia todo eso ¿ya? no sé si tenemos aquí gracias doc no porque pues creo que hay una a ver vamos a ver miren pues aquí generalmente son grandes y son hipercrómicos hay eritroblastos entonces hay eso y miren aquí miren son macrositos son hipercrómicos son hipercrómicos macrositos hipercrómicos para que salgan los eritroblastos ya ha habido o sea del momento que hemos diagnosticado ya ha tenido que transcurrir el tiempo que usted dice ya ha ocurrido antes por eso las cifras de hemoglobina hematocrito ya están bajas por eso el paciente ya está con nosotros hemos dicho que la forma de presentación es incidiosa a ver dónde está aquí hemólisis extravascular forma de presentación se acuerdan no a ver aquí debe estar aquí